A pesar de la versión de las autoridades de que la futbolista Leidy Asprilla habría muerto accidentalmente, sus seres queridos piden que se investigue si hubo algo más en este caso. Aseguran tener dudas que les hacen pensar que no fue un accidente de tránsito. Héctor Salazar es la persona que encontró el cuerpo de Leidy en la carretera que del cerrito conduce hacia Palmira. Él dice haber sido víctima de inseguridad en este corredor y tiene dudas de que Leidy haya muerto en un accidente. Hace unos años me abordaron dos sujetos, me robaron la motocicleta, me amarraron de pies y de manos, me tiraron al cañaduzal. Esa vida siempre ha sido sufrida, no ha sido el único. El cuerpo de Leidy permanece en medicina legal donde se realiza la inspección para determinar las reales causas de la muerte. Un gran vacío en el corazón para todas mis compañeras y para todas las amigas de ella y cercanas y familiares. Personas cercanas a la futbolista han publicado en redes sociales mensajes como este. Había sangre como al otro lado de la carretera, la moto no estaba dañada, yo no sé si era descomposición o quemaduras que tenía en el cuerpo, pero o sea para hacer un accidente ella tenía que al menos quedar un raspón o algo y no le quedó nada. Sin embargo las autoridades confirman que se habría tratado de un accidente de tránsito. Se confirma que la causa de muerte de la joven Leidy Joana Asprilla fue producto de accidente de tránsito, corroborado con el dictamen de medicina legal donde se observa que el cuerpo no presenta signos de violencia. Una vez el cuerpo de Leidy se ha entregado a sus familiares en Palmira, será trasladado al municipio de El Cerrito donde se llevarán a cabo las honras fúnebres. ¡Gracias!